Y fíjese que el WRI llevó a cabo el Foro para la Transformación Urbana bajo la temática Mejores Ciudades para Todos, con el objetivo de trabajar con los gobiernos locales para crear ciudades resilientes, sostenibles, inclusivas y equitativas. El Instituto de Recursos Mundiales México, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Embajada Británica en México, presentaron este foro para discutir y analizar soluciones a los problemas de sostenibilidad, colocando a las ciudades en el centro de la estrategia contra el cambio climático. El financiamiento en infraestructura es clave para lograr esos objetivos. Sin embargo, la recaudación fiscal a nivel local representa el 0.25% del PIB nacional. En consecuencia, los municipios tienen poca capacidad de acción ante problemáticas urbanas y de desastres, advirtió Adriana Lobo, directora ejecutiva del WRI México. Oscar Huerta, del Centro de Emprendimiento, Pymes, Regiones y Ciudades de la OECD, señaló que la armonización de instrumentos para el ordenamiento del territorio es la base del desarrollo de las ciudades.